bienvenidos nuevamente a una guía más de dinero rápido en nuestra sección obviamente de guías de dinero y en esta ocasión estamos para una guía de miembros de niveles de bueno para todos los combatientes de nivel bajo que este obviamente buscan asesinar alguna criatura con el hecho de obtener dinero y bueno pues aparte un poco de experiencia y que sea fácil relativamente más ahora para esta guía lo que vamos a necesitar es obviamente viajar muchísimos kilómetros bueno no tantos hacia la ciudad de nalbao les voy a dar un recorrido es muy fácil y sencillo simplemente un teleport a alcarit desde la magnetita o la lobstone de alcarit vamos a ir directamente hacia las antipads que está al sur y una vez ahí tomaremos el teleport de las alfombras que nos va a llevar a polny beach polny edge perdón una vez que lleguemos a esta área que técnicamente aquí vamos nuevamente a bajar hacia el sur a tomar otra teletransportación igual este de alfombras mágicas y de aquí nos vamos a mover a nardar una vez que estemos aquí podrás localizar que hay un banco relativamente muy cerca del área hacia donde nos dirigimos que lo que vas a necesitar bueno pues para ayudarte un poco lo más viable sería las ropas del desierto para que no te mueras de calor ok acto siguiente tener tu equipo de daño y yo te recomiendo si eres de nivel muy 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 bajo que tengas una arma de dos manos para hacer el máximo daño posible y las criaturas que vamos a asesinar destruir comer y almorzar serán las cosas así es son de nivel 15 muy fácil muy sencillo y lo que buscamos es obviamente su ítem que dejan este técnicamente en garantizado 100% aparte de los huesos puede que te caiga una que otra sorpresilla pero esto es lo que nosotros venimos a buscar hay al menos 4 watts en esta área y las cuales van a respawnear en cada 80 no cada 45 segundos y una vez que tengamos todo lleno nuestro inventario vamos a poderlo depositar en el banco que tenemos a un lado si tú no quieres perder el tiempo en esta área donde solamente están 4 vas a poder caminar relativamente hacia dónde está el transporte de la alfombra y ahí vas a poder localizar un poco más de coads aquí vienen aquí están son al menos tres si son tres nada más igual fáciles de matar me llámate otra sin querer y vamos a regresar nuevamente al área donde está el banco ahora estos los puede ser de dos formas los juntas completamente así enteros ustedes pueden ver el precio 343 monedas pero si utilizas tu habilidad de el volar ya los vas a poder hacer wad horn 2 y esto es un objeto especial que se utiliza en la herbolaria obviamente vamos a ver los precios distintos 600 a 300 que es casi el doble simplemente por el hecho de que los hicimos añicos ahora en un total vas a poder juntar al menos 360 de serco que son alrededor de 120 mil monedas de oro poquito más poquito menos y si tú los haces este obviamente los transformas en polvo vas a poder ganar el doble de eso que serían 240 si son 120 240 mil puntos 240 mil monedas de oro por hora invertida y aparte de ganar experiencia en combate y en constitución así es que si les gustó ese guía fácil por favor comentenlo y nos vemos en la que si hasta la próxima